En este momento invocamos tu presencia para que salgan los espíritus negros y entre los espíritus blancos y la conciencia de este hermano se arrepienta de sus malos pensamientos, los demás para con él, que quede curado, que quede sanado y que quede liberado de todo mal, peligro, fuerza demoníaca, madigna, que ha querido dañar el espíritu, la mente, el cuerpo y el corazón de este hermano presente acá. Alejaos, brujos y brujas, enemigos malos, hechiceros del camino, hechiceras madignas que queréis dañar la fuerza de esta materia que se encuentra posesiva por medio de su virtud. Repitan conmigo, por ti renuncio, por ti renuncio, a un Dios muerto, a un Cristo muerto en la cruz, renuncio a la cruz, me uno en ti y me uno a ti, el sacrificio vivo, el sacrificio vivo, imposición de manos, imposición de manos, imposición de manos al hermano, diga que así sea, así es, así será, así conviene, y así bien, y así tendrá que ir. Los daños y ingenierías que le han causado a este hermano salen de adentro hacia afuera para evitar peligro, muerte y lupo, que se deje ahora mismo y que se retire, y que se retire, y que se retire, y que se retire. En toda la mitad de las piernas, el sentado así, si puede, con un poquito hacia atrás, rápidamente. Hágase acá, espíritu, hermana. A retirar la manía del camino. Aquí por este lado. ¿Eso? Acá, rápidamente. Se puede o no se puede la corrupción. Se puede o no se puede la sanación. Digan que así sea. Que así sea. Porque el que cree en mí, repitan conmigo. Porque el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y de su interior, y de su interior, correrán, 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 ríos, ríos, ríos de agua viva. De agua viva. Florecerá, 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 la vid, la vid, y se rescatará, y se rescatará, lo muerto, lo muerto. Se tornará en alegría, se tornará en alegría, y fúnebrecerá, y fúnebrecerá, y fúnebrecerá, el camino de sus enemigos. El camino de sus enemigos, y de sus adversarios, y de sus adversarios, pues buscarán la muerte, pues buscarán la muerte, y encontrarán el sufrimiento. Buscarán la paz, buscarán la paz, y sus caminos estarán turbados, y sus caminos estarán turbados, cuando quieran morir, cuando quieran morir. Y pidan el favor, y pidan el favor, y pidan el favor, los oídos de la muerte, los oídos de la muerte, se cerrarán, se cerrarán, para no oír su clamor. para no ver su clamor, los ojos de la niña se cerrarán, para no ver su sufrimiento, y la boca de ella se cerrará, para no darle contestamiento, agonizarán, y será grande su sufrimiento, y será grande su sufrimiento, se descenderá como el camino a la vida, al limbo, al lo es, al ebea, a donde los espíritus más bajos descargan su necedad, diciendo estas palabras, diciendo estas palabras, todo espíritu malo o maligno, se retira, al responso, responden todos, gracias espíritu, gracias espíritu, gracias espíritu, he venido esta noche a convocar la fuerza de todos aquellos que han buscado mi clamor, y asimismo he estado presente en sus noches más oscuras, gracias espíritu, he buscado la forma de ayudarles y la he encontrado, nada malo pasará, porque yo estaré para protegerlos de los brujos del camino y de las brujas de la sombra, gracias espíritu, a ti clamé cuando te necesité, y las fuerzas, fueron dadas, hoy digo, gracias porque has estado conmigo, gracias espíritu. Quédense todos con los ojos cerrados, nadie me abra los ojos, hasta la nueva orden, respiren profundo, ahora mismo, empiecen a tener un momento de paz, de calma, de tranquilidad, de plenitud, y digan así es, así es, porque grandes son los caminos, y grandes las soluciones, y grandes las soluciones, así sea hermanos, todos con los ojos cerrados.